Bueno, nos vamos a la otra línea telefónica, allí está el Intendente Ramón Salazar. Tengo que decir así, Intendente Interino Ramón Salazar, es Interino. Si es que Cecilio en algún momento dice, ¿quiero volver? ¿Vuelve o no? Puede ser. Interino, le digo. ¿Cómo le digo? Intendente. Intendente, Intendente. ¿Qué tal, Intendente Salazar? ¿Cómo le va? Intendente Ramón, ¿cómo estás? Claro, Intendente Ramón, bien, yo bien. ¿Usted? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Le digo usted y le digo Ramón? Como vos quieras. No, no, porque me parece que lo más corto es decir Intendente Ramón y listo. Como vos quieras. Sin apellido, porque claro, para los títulos es un lío, sino uno tiene que andar aclarando cuál Salazar es. Claro, Salazar padre, Salazar hijo, no. Lo que pasa es que Ramón no ha trabajado mucho con nosotros cuando teníamos el diario, como para darse cuenta de que el título no se pone bien o mal, sino que uno trata de hacerlo más corto. Claro. El Intendente Interino en el uso de la dice. No, no se puede, no se puede poner en un título. Bueno, Ramón, ¿cómo han sido estos primeros días? Mañana viene Kicillof. Sí, sí, la verdad que hace unos días nos han comunicado que va a venir el gobernador, así que, bueno, nos estamos esperando. Así que ahora está la gente de este protocolo, de ceremonial, viendo el lugar donde va a venir el gobernador. También fueron para allá el secretario del gobierno, Marcela también, tengo entendido que va para allá. Se escucha que recién está hablando con vos. Y, bueno, están armando la visita, ¿no?, más que nada para el gobernador del recreo, ¿no?, para eso, para lo que viene fundamentalmente, para inaugurar el recreo. Y, bueno, además de eso, la idea es hacer un almuerzo en el parque a la investigación, algo muy importante, obviamente, que el gobernador vaya a ser un almuerzo, porque nosotros queremos decidir la situación del parque administrativo, ¿no?, después se necesita una empresa y, además, vendría al puerto, donde por primera vez en 20 años, creo que los 20 años de Buenos Aires, se están importando, importamos la manera del gobernador. Sí. Están interesados en la reactivación del, digamos, ¿cuál fue el punto que decidió la visita del gobernador? ¿El polo agroindustrial o el puerto? Yo entiendo que tiene que ver, más que nada, con el parador, el parador recreo, que está andando mucho impulso y satisfacción. Y también se dio que San Pedro, en los últimos años, creció muchísimo turísticamente también. Y, bueno, está viniendo mucha gente a San Pedro. Creo que el hecho de que la ciudad esté cada vez malina hace que el turista quiera venir a nuestra ciudad. También sabemos que estamos cerca de lugares muy poblados, como es la ciudad de Buenos Aires, obviamente. Y en Rosario, eso hace que San Pedro tenga mucha cantidad de turistas todos los fines de semana. Y creo que en la provincia vieron ese crecimiento y por eso quieren hacer la inauguración y el parador recreo acá en la ciudad, que es algo que, obviamente, nosotros lo vemos con mucho grado. Es un poquito mala la comunicación. Si te podés acercar un poquito más al micrófono. A ver, estoy cerca, pero... Ahí está, porque se te escuchaba entrecortado. Ahora no, ahí te escucho bien. Me cambié de lugar un poquito. A veces la señal, ¿viste? La señal de celular no es de la mejora en estos tiempos. Ah, y puede ser que al parador recreo le pongan buena señal también. Esperemos que sí. Sí, sí. Y normalmente, digamos, cuando hacen este tipo de cuestiones, también organizan esa situación, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, nos estaba contando, entonces, que en principio, digamos, la importación que vuelve a llegar a San Pedro, que se va con arvejas el barco. Eso es lo que vi, por lo menos. O sea, vamos a exportar nosotros arvejas también. Ah, no lo sabía. Eso es una buena novedad. No lo sabía. Lo vi hoy en el parte del puerto. Ya que, bueno, yo me enteré de esto la semana pasada, el martes, porque en su momento me llamaron del puerto por una situación de urgencia, y bueno, era esto, porque había algunos problemas que la aduana, en principio, dijo que iba a controlar, después estaban diciendo que no iban a poder controlarlo. Entonces me pidieron que intervengan, ¿no?, en esta situación, así que hablé con la gente de la aduana. Nos pusimos de acuerdo con Walter y Kirchner, y bueno, en definitiva pudimos detrabar la situación, y ese barco que estaba navegando pudo dirigirse hacia San Pedro. Pero me parece que es muy importante por la cantidad de fuentes de trabajo, ¿no?, aunque va a dejar varios millones de pesos los trabajadores que van a estar en esos días. Son, creo que cuatro o cinco días descargando ese barco. Dos turnos de 60 personas, más todos los puestos de trabajo que generan en otros lugares, ¿no? Creo que el viernes estuve también en una cena con la gente de Catrón, y Dorio y productoras me comentaban que ellos también iban a trabajar en sus galpones, que también iban a poder siempre trabajar ahí. Bueno, es un montón de trabajo indirecto que se genera, también los camioneros que tienen que trasladar la mercadería y demás. Bueno, y todo eso me parece que nos viene muy bien, más en este tiempo. Sabemos que los trabajadores que van a ir a hacer la descarga y demás necesitaron la plata y no van a gastar rápidamente y se van a distribuir en todos los negocios de San Pedro, ¿no?, con lo que eso significa. ¿Ya está Baraybar a cargo de producción o sigue Carrasco? Con Baraybar habíamos hablado de que él se iba a incorporar cuando se vaya a Carrasco, que está en ese proceso. Pero ya está trabajando, la verdad que... ¿Ya están trabajando juntos en esto? Ya están trabajando juntos hace como dos semanas, por lo menos, que vienen trabajando los dos y, bueno, veremos a partir de cuándo se lo designa. Pero como trabajar, ya está trabajando hace más de dos semanas, sí. Bien. Bueno, Ramón, veremos mañana entonces qué se puede charlar con el gobernador. Va a tener una rueda de prensa, seguramente. Sí, seguramente. Creo que primero va a hacer la inauguración ahí en el recreo, como te decía, que es la primera parada importante. Sí. Después va a haber un almuerzo en el parque agroindustrial, que es algo que ayer también, evidentemente, me interesa, porque la decisión de ir ahí fue de ellos. ¿A qué hora es esto? Eso va a ser la inauguración de recreo a las 11, según lo pasaron. A las 11. Ah, y justo estoy en el programa a esa hora. Yo iba a ir con el batón y la heladera a sacarme una foto con Kichilov, pero no sé si me va a recibir. Sí, bueno, te da justo el horario para salir en vivo. Salgo corriendo. Sí, vamos a salir en vivo. Eso, si hay buena internet, salimos en vivo. Sí, bueno, vamos a salir bien entonces. Sí, vamos a salir bien. Escuchame, y a la una es el almuerzo ahí en el parque agroindustrial, con empresarios, gremialistas, funcionarios, legisladores, intendentes. ¿Y el almuerzo lo pagan ellos o nosotros? Eso no lo sé. Nosotros no, nosotros no, porque no nos pidieron a nosotros que no lo pidan. Ah, ok, ok, ok. Porque si no, no sale la fortuna. Si no, no sale la fortuna. Igual, Ramón... Mira, siempre que sea para promocionar el parque industrial, agroindustrial, y que, bueno, si eso está finalmente concretarse y que estén todas las autorizaciones, bienvenido sea. Sí, sí, al que ponga plata lo invitamos a comer. Por eso que son tres hitos importantes, como decía, la inauguración del recreo, después la actividad en el parque agroindustrial, que ya hay derecho, lo conozca el gobernador ya, me parece muy importante. Seguramente tenemos el problema de la ruta miluda también, que vamos a circular por ahí, seguramente, así que vamos a tener oportunidades... Ay, sí, de que agarre todos los baches. No, de charlar seriamente con el gobernador, que es una ruta que en su momento el gobierno anterior lo había arreglado. Lo va a llevar por todas, mire, lo va a llevar de paseo por todas las obras de Vidal, o sea, lo lleva por la 1001 que está hecha pomada. No fue de Vidal, fue del gobierno nacional. Bueno, de Macri. No, fue del gobierno nacional. De Macri. No, no, no. No, no, pero dejame, dejame que ya tenía, porque se pudo contar cómo fue la cosa en realidad, porque estuvo presente en todos los acontecimientos. Y además se lo dije al intendente, en ese momento, de la situación, porque Iguazel decidió bajar la calidad de la obra, y él dijo que de esa manera la ruta iba a durar... Pero no vamos a hablar mal de la gestión anterior, si eran ustedes también. Hay que decir la realidad. No, decir la realidad, o sea... La realidad y la realidad es que Iguazel dijo que iba a durar 20 años, lo dijo acá en conferencia presta. Sí, y Scioli también dijo que la iba a pavimentar, y el anterior también, y el anterior también. O sea, ¿para qué vamos a hablar mal de...? No, no, no es hablar mal, es decir la realidad de lo que pasó en ese momento. Claro, pero toda, no un pedacito. Toda, por eso. Toda, toda. Toda, decir que el delincuente ese que trabajaba con De Vido es el que tenía la empresa y que sigue teniéndola, el farallón, todo. Ah, bueno, ya que sea delincuente ahí no llego a saber tanto. No, porque es el mismo, entonces uno dice, los denuncian y después... Por eso no me gusta a mí cuando empezamos con toda la historieta. La verdad es que nosotros no decidimos ni quién iba a hacer la obra, ni cómo la iba a hacer. Claro. Decidió el Gobierno Nacional eso. Sí, pero lo que decía, que lo va a llevar, que va a tener la oportunidad de ver lo mal que se hizo esa obra durante la gestión de Vidal y después tiene la peatonal 11 de septiembre, que también fue una gestión de Cecilio en gobierno de Vidal, recuerdo la que vino a planificarla, y después va a ir por el otro pavimento que también se hizo en esa gestión, en la gestión de ustedes, en la de los Salazar. Si me dejás hablar, te contesto. Sí, no, no, y después van a ir justo a un lugar donde estuvimos recién haciendo una nota con todas las usurpaciones estas que terminaron en un incendio esta semana en todo el sector de la costa, que es lo que sería más interesante que el gobernador nos devuelva. Yo, 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 diga, diga lo que tenga que decir, sí, te escucho. ¿Le puedo hablar? Sí, obvio, cómo no. ¿Te está escuchando? ¿Hola? Bueno, me parece que no le gustó lo que le estaba diciendo. Hola. Le volvemos a llamar. Le volvemos a llamar. Te estoy escuchando. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Yo te escucho bien, yo te escuché siempre bien. Bueno, sí te escucho. Enojada, te escuché, pero bueno, te escuché bien de todas formas. Sí. Yo lo que te digo es que me parece que hay que pensar en positivo. Digo, yo lo que decía fundamentalmente es que yo no le voy a decir si la hija mala me hizo bien, lo que yo necesito, en realidad, comunicarle que tenemos necesidad y que la ruta se vuelva a pavimentar, que ya tenemos el proyecto presentado en Nación, ya lo hemos hablado con el ministro Catopolis, ya lo hemos hablado con el administrador de la Liga Nacional y quería pedirle una ayuda justamente para que él también intervenga y eso tiene el presupuesto del año 2022 y eso pasa la ruta. Dios quiera. Vamos por lo positivo, no por lo negativo. La verdad que de positivo tenemos que hablar acá en San Pedro de cientos de cosas. Sí. Por ejemplo, recién me hablaba de lugares pavimentados que tuvieron problemas. Puede ser, nosotros hemos pavimentado más de mil cuadras en estos años de gobierno. Imagínate que en un montón de barrios la pasaron muy mal y la situación cambió. Me parece que eso es muy positivo. Como es positivo, la reactivación del turismo que hemos tenido de manera impresionante en esta gestión, que San Pedro hoy está en todos los medios nacionales y esto no es casualidad, es producto del trabajo de todo el equipo con la conducción del intendente, mi padre, en su momento y todo un equipo de trabajo. Bueno, justamente estaba destacando las cosas positivas. O sea, estaba destacando muchas cosas positivas. O sea, se ha hecho mucha obra durante la gestión de Salazar. Mucha, mucha. Lo que pasa es, o sea, no es negativo lo que estoy diciendo. No, no, y yo tampoco era. Lo que estaba diciendo es reconociendo que hubo una obra que nosotros también la pedimos y que la verdad no fue previa de la calidad que uno hubiera esperado y lamentablemente hoy está en malas condiciones. No voy para criticar a los atrás, sino para arreglarlo hacia adelante. Es un problema actual que tenemos los sanpedrinos y lo estoy reconociendo y es una obra que se hizo durante nuestra gestión. Simplemente eso y hay que aprovechar que viene el gobernador para hablar de todas estas cosas. También tengo muchas ganas de decirle de que estamos también con un interés importantísimo de que se haga el ingreso a la localidad de Santa Lucía, que es una obra que también nos quedó pendiente y como ahora se está haciendo la ruta 191 desde la ruta 9 hasta la ruta 8 de San Pedro Recifes, van a pasar ahí por el ingreso de Santa Lucía y es fundamental que se puedan hacer esos kilómetros que faltan para que la localidad esté conectada por la ruta 191. Me parece algo muy importante y ojalá que tenga oportunidad de decírselo. Sé que ya mi padre se lo ha dicho y que lo ha hablado con varios ministros, pero bueno, quiero reforzar eso también. Así que, bueno, son cosas importantes me parece para poder charlar y poder definir. Muchas cosas importantes que como gran municipalista que somos por lo menos en este programa, o sea, la verdad es que lo que más importa es que a San Pedro le vaya bien, no como les va a sus dirigentes. Entonces, o sea, por eso me parece que es importante que mañana la presencia del gobernador se puedan observar cuántas cosas se hicieron y cuántas necesitamos que se continúen. Totalmente, totalmente. La verdad que en eso coincidimos. Creo que San Pedro es lo más importante, más allá de quién esté en la intendencia, la gobernación, la presidencia. Nosotros queremos que a San Pedro le vaya bien. Entonces, una visita institucional como era de un gobernador, me parece que es muy importante para nosotros. Seguro, seguro. Bueno, va a estar entonces mañana el gobernador Kicillof. Le marcaba este tema, o sea, porque hice todo el recorrido por todos los lugares que iba a tener que pasar, que son obras que se hicieron durante las, vamos, para no ponerle ni Vidal ni Macri nada, durante la gestión de los salazares, hasta llegar a lugares que están constantemente usurpados y por los que el municipio hizo trámites para recuperarlos con el doctor Silva a la cabeza y con Cecilio Salazar a la cabeza. O sea, dijo, acá no se construye más y sin embargo se siguió construyendo. Por eso me parece que se molestó de que le haya dicho de que iban a pasar también por toda la zona donde desde la agrupación Mallorca hasta la plaza Oscar Smith sigue creciendo la impunidad de gente que se cree dueña de lo que es nuestro, que son las barrancas, ¿no? ¿Otra vez no se escucha? Hola. Bueno, nos hemos quedado sin comunicación, pero bueno, esto era lo que estaba marcando en el principio de la charla, digamos, de que vamos a hacer un gran trayecto sobre muchos logros que ha tenido San Pedro y que es muy importante, digamos, que el Estado provincial recupere todas nuestras tierras, o sea, el autor y la municipalidad de San Pedro, la potestad sobre todas estas tierras, sobre todo en la playa esta que hablábamos recién con Marcela Cúñer, que sigue usurpada por la gente de Pesca y Casting. Cuando digo usurpada es porque inventan una comisión directiva con muy poquitos socios, hacen una asamblea y siguen utilizando ese predio y explotándolo comercialmente cuando es algo que le corresponde a todos los sanpedrinos. ¿Está Isa al azar, no? Hola, sí, yo escucho, Liti. Ah, ¿y me escuchaba cuando estaba contando? Yo siempre he escuchado, no se cortó nunca, pero lo que veo que a veces me parece que ahí se le corta a usted y no sale lo que yo digo. Ah, puede ser. Ah, bueno, entonces escuchó lo que estaba diciendo de la costanera. Sí, sí, escuché. Escuché, es algo donde también el doctor Silva, con la línea que le bajó el intendente, ha trabajado mucho. Claro, es lo que acabo de decir. Respecto de Pesca y Casting, hay un licicio que está en San Nicolás, que inició el puerto, porque ese predio le pertenece al puerto. Y sé que está ahí en desalojo, ahí en marzo. Pero bueno, lamentablemente no se ha podido definir. Nosotros queríamos también poder hacer algo en ese lugar, pero hasta ahora lamentablemente no se ha resuelto en esa situación, más con el tema de la pandemia, se atrasó mucho el juicio ahí. Bueno, hoy tengo para devolverle una. Usted ve como negativo todo lo que yo veo como positivo. No, 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 para nada. No lo veo negativo. Claro, todo lo que dije de positivo lo vio como negativo. No, 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 no. Pero te estoy diciendo que lamentablemente sí, hay un litigio ahí con la gente que estaba en Pesca y Casting, y bueno, ellos no se han retirado del lugar. Sí, sí, y que vienen haciendo ese fraude de asamblea que hacen cada año. Bueno, también es cierto que, fíjate vos en el tiro federal, que teníamos también la situación de que... Ese es otro desastre que han permitido ustedes, es una cosa increíble. No, 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 de ninguna manera. Fíjate que cuando nosotros llegamos al gobierno, eso estaba explotado por un particular. Sí, sí, ya sé, pero ahora el tiro está construyendo como si fueran los dueños del lugar. ¿Quién dice que está construyendo? La comisión del tiro está construyendo ahí sin ningún tipo de... Ah, vos decís dónde está la gente de rugby. Claro, los mismos que antes pedían que le restituyan el predio, ahora construyen una cosa increíble, o sea, lo que pasa con nuestros espacios. Yo me refería al camping municipal, que hoy tenemos un camping municipal, que antes era un predio privado que lo manejaban privado. Porque lo reclamaban, que era del tiro, no era del tiro federal, no del club de rugby. Era nuestro, porque ya el tiro no existía más. Sí. Es cierto, pero sin embargo, durante muchos años siguió de esa manera. Sí, a mí me parece que lo que me mata es ser vieja, Ramón. Y sí, porque tengo memoria para todo, de cómo se fue haciendo eso, cómo se concesionó, por qué se concesionó en su momento, a quiénes se les concesionó, cómo se quedó Calvet con ese lugar. ¿Cuánto tiempo luchó el tiro, la gente del tiro, para recuperar su predio? Porque fueron más de 15 años que lucharon para recuperar su predio y cuando lo recuperan, tac, meten el alambrado y empiezan a construir ellos del otro lado. Una cosa increíble, ahí han hecho en la parte frontal un gimnasio, parrilla, cantina. Una cosa increíble, que va inconcebible respecto de gente que es amante de la naturaleza, ¿no? Sí, yo lo que te puedo decir, yo no conozco toda la historia que aún me dijiste de cómo se concesionó y todo eso. La realidad es que cuando nosotros asumimos en un municipio, en poco tiempo lo recuperamos para la gente de San Pedro y del otro lado donde está la gente del Rally, nosotros siempre tuvimos la voluntad de que para ellos lo sigan los ciudadanos ocupados. Claro. Bien. Y bueno, ¿y eso va a seguir entonces? Lo más probable que sí. Claro. Bien. Ramón, no sé si hay algo más por anunciar respecto de la visita del gobernador de mañana. No, no, simplemente eso. Viene en definitiva inaugurar el recreo, al parque industrial y al puerto. Bueno, no siempre... Eso también está dando mucha importancia. Ya que estamos... ¿Esta es la primera nota que le hago como intendente? ¿La segunda? ¿Le hago como intendente? No, la segunda. Fui personalmente. Claro, inauguró la sección. Cecilio inauguró Radio Cuarentena Presencial. A mí me gusta más verte cara a cara cuando tenemos nota, porque ahí te cuesta más pegarme unos golpecitos, ¿viste? En cambio, porque no me tiras algo. Me parece que o durmiste, o durmió mal o algo. No, no, la verdad es que no dije... No, no, la verdad es que no dije... No, pero te noto como enojado hoy. La verdad es que no, no. ¿Enojada? De mi parte nunca me he enojado. No, bueno, se nota que me conoce poco. No, para nada, para nada, para nada. Para nada. O sea, lo único que me enoja, te digo, Ramón, que hay que tenerlo claro siempre, es cuando se miente o cuando la gente con hipocresía se abusa del poder, ese tipo de cosas, pero no, no, para nada. Para nada. A mí me gustan siempre las notas donde nos podemos mirar a los ojos y vos te das cuenta que se mienten. Es que me está contestando en un tono como si le hubiese dicho algo crítico y todo lo contrario. No, 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 para nada, para nada. Bueno, yo te decía que lo de comentarle cosas al gobernador y hacerle pedido me parece que es algo positivo. Y claro. Y no fue como una crítica a lo anterior, simplemente estaba diciendo lo que había pasado. Ojalá la ruta hubiera sido lo mejor y no tendríamos ningún problema, pero bueno, pero bueno, o sea, de la 1001 le recuerdo, bueno, no, le cuento porque en realidad no estaba en esa época, previo a la asunción de Cecilio, previo a las elecciones, la opinión fue el medio que aportó todas las pruebas respecto de todo lo que había pasado con la ruta 1001 y en base a eso la jueza ordenó al gobierno anterior que procediera con el bacheo obligatorio, o sea, tomó una medida cautelar que la tramitó el doctor Espirópulos. Sí, de acuerdo, me lo comentó Daniela. Claro, y el gran impulsor fue Cecilio, así que sinceramente no entiendo por qué le parece negativo mi comentario, todo lo contrario, me parece que al pueblo hay que defenderlo a full, a los ciudadanos de San Pedro. Es lo que hacemos nosotros, nosotros creo que eso lo ha hecho siempre mi padre también, de cada funcionario que ha venido a San Pedro, sea en la época de Candiemos, ahora que está gobernando el presidente, cada funcionario que ha venido a San Pedro, nosotros siempre hemos pedido cosas para los sanpedrinos, la verdad que no hemos manejado chiste de esta manera. Esperemos que estos dos años de gestión que le tocan sean tan importantes como los que lo antecedieron, o sea, pues es un desafío muy importante. Te agradezco, ojalá que sea así más que nada. Y no vea como negativo lo que le digo de positivo, al revés. Viste que es mejor siempre cara a cara, porque... No, para mí es lo mismo, pero digo las mismas cosas cara a cara que por teléfono. Pero bueno, también veo, o sea, siempre pasa lo mismo, o sea, cuando recién asume un funcionario, las cosas se complican. No, 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 para nada, para nada. Estamos muy bien, no hay nada que esté complicado hacer eso, siempre son los problemas normales que hay en el municipio, que la verdad que todos los días hay un problema nuevo. Eso, tengo una cosa para decirle, tengo una cosa para decirle. ¿Por qué se están tomando todos vacaciones ahora? No, todas no. Creo que está Ariel Álvarez de vacaciones. Empezaron a tomarse. Marcelo Acuí estuvo una semana y volvió. ¿Quién más me decís que está de vacaciones ahora? No, no, que se empezaron a... Apenas asumieron, vacaciones, 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 vacaciones. O sea, apenas asumen los nuevos cargos. Los dos que se habían tomado vacaciones eran Ariel Álvarez y Eduardo Roleri. Roleri ya volvió, Ariel todavía no, Marcela se tomó la semana pasada. Roleri, pobre, le tienen que dar un año, pobrecito, porque la verdad es que lo que trabajó el año pasado, impresionante. Cúñer también, muy trabajadora. Y después, ¿quién más me dijo? Muchos han trabajado bastante. Ariel también. Y el otro Ariel Álvarez. Claro. Pero se toman todos juntos en el verano. Y bueno, sí, normalmente se toman en el verano. Marcela me dijo que ella quería tomarse una semana ahora, porque después durante la temporada no se va a poder tomar. Claro. No, no, más vale, como la Secretaría de Turismo tiene que estar lamentablemente así. O sea, le toca, no le toca ningún verano a la pobre Secretaría de Turismo. Ah, el que está de vacaciones ahora es Germán Contreras, sí. También. Se tomó ahora, en estos días, vuelve ahora en enero, la semana que viene, y se va a tomar a vacaciones en Fabián Rodríguez, en todo el año se va a tomar Pablo Blanich, que es el secretario de Verano. Pero bueno. ¿Ya se toman las vacaciones también? ¿El secretario de Gobierno ya se toma vacaciones? Y es la época en que la gente se toma vacaciones. Bueno, pero en enero y enero, o sea, que en enero y enero, o sea, que enero se va a trabajar. También, lo que estamos haciendo es trabajar. A la gente común le empiezan a tocar vacaciones después de seis meses que empiezan un trabajo. No, según la cantidad de meses que tiene trabajado, es la cantidad de día que se le corresponde. Ah, y ya tiene dos meses. Bueno, o sea, todo bien que se tomen las vacaciones, pero la verdad es que la gente, el ciudadano de a pie no puede hacer esas cosas. Mirá, lo importante es que trabajen, vos recién me lo mencionabas, y la verdad que son funcionarios que se han destacado por trabajar mucho. Después, siempre cualquiera puede comer algún error, alguna cosa puede salvar, alguna cosa se puede mejorar, pero creo que este gobierno se ha destacado por tener funcionarios que, la verdad, han trabajado de mucho. Sí, sí, algunos recién asumen, o sea, es como si mañana le dieran las vacaciones a Baraybar. Asume esta hora a principios de enero. Mirá, no he hablado con él si se va a tomar vacaciones o no, pero me imagino que en algún punto él le ha previsto tomarse vacaciones en algún momento del año. Cuando la entreviste le voy a preguntar si ya se va a tomar las vacaciones, que le corresponden y le corresponden a todo el mundo, pero bueno, si recién asumen, recién arranca la gestión, ahora los concejales votan mañana el aumento de tasa y votan hasta marzo, hacen la plancha. Bueno, en el caso de los concejales siempre es igual, que tienen ese receso. Es terrible. Durante el verano. No debería ser así, es muy ofensivo para el trabajador todo eso. Mientras trabajen, mientras se le hagan buenas ordenanzas y demás. Ese es el tema, que los tenemos ahí haciendo la plancha. Esperemos que esta nueva gestión, estos nuevos concejales hagan algo. Esperemos que sí, yo espero lo mismo, confío en los concejales que hemos decidido a nosotros, creo que van a trabajar bien. Bien. Ramón, te agradezco que nos hayas vendido mañana, seguramente vamos a estar siguiendo la visita de Kichilov. Bueno, dale, nos vemos mañana entonces. Supongo que vas a ir al parque agroindustrial, que lo conoces. Ya lo conozco todo, le conozco hasta los baños. ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó o no? Todo, yo ya estaría, mire, yo ya, te digo, ya estaría plantando soja, vendiéndola, alquilando cosas, claro, porque lo tenemos ocioso todavía. Hasta que se arme la universidad, pero le daría, pero máquina, no sabes cómo. Lleva tiempo, lleva tiempo, pero las cosas que hacen paso a paso... Eso te pregunto como abogado, ¿no pueden arrendar para que por lo menos se explote la parte hasta que empiece a funcionar para que, no sé, hacer unas hojitas de segunda, una cosita que nos dé unos pesos? Me parece que lo que tenemos que ir es por lo importante, por tener por ser un parque agroindustrial... Mientras hacemos lo importante... ...y por estarlo como barjón. Pero mientras hacemos lo importante, nos llena, nos da, en vez de gasto, nos da, aunque sea para mantener, ¿no? Bueno, veremos. No, 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 es una idea, una idea. Otra es que se lo damos a Cuñer y enseguida lo llenamos de sombrilla, de todo. Pero sí. No se le va a problema. Pileta tiene. No, pero ahí no tiene. Pileta tiene, podemos cobrar entrada, Ramón, y recuperar algo. De dinero, claro, viste que... Alquilarlo los fines de semana largos. Claro, uno piensa de dónde rascar plata, viste, todo el tiempo, eso estamos pensando nosotros. Nada, creo que a San Pedro hay que impulsarlo desde varios lugares, ¿no? Uno es el cultivo, creo que en ese sentido viene creciendo muchísimo, pero también desde la parte agroindustrial, creo que se pasa mucho. San Pedro siempre se ha destacado por sus durandos, por su naranja, también por los viveros, y me parece que en ese lugar se puede impulsar mucho la producción de San Pedro. Ojalá. Bueno, gracias. De hecho, mirá, te comentaba que hay mucha gente que ya está interesada, que han venido al parque, en el Ciudad, saben de la posibilidad que tienen a través del puerto en San Pedro. Así que son muchos canales que se están abriendo y ojalá que se puedan dar por bien de la gente de San Pedro que necesita trabajar, hay mucha gente de San Pedro que necesita trabajo y ojalá que podamos darles eso, que tanto necesita la gente. Bien. Gracias, Ramón, por atendernos, ¿eh? De nada, buen día para todos. Bien, Ramón, el intendente Ramón Salazar contándonos entonces sobre la visita del gobernador de ayer. Dame un mensaje, Sandrita.